Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la asignatura de contabilidad. Soy Alejandro Magnotencio. Hoy tenemos el tema de los estados financieros de propósito general. Veamos esta imagen, o en todo caso, una conversación entre dos personas. El caballero le dice, nuestros activos suman 100 millones, los pasivos apenas 30 millones. Ven, invierte con nosotros, no te arrepentirás. Ante eso, la señorita llena de dudas, dice, parece honrado. ¿Cómo sé que eso que dice es verdad? En realidad, ella necesita saber o conocer más de información financiera para poder decir si es verdad o no lo que le afirma la otra persona. La información financiera, como ya hemos visto antes en las sesiones anteriores, se concretiza en lo que se llaman los estados financieros. Y normalmente se les llaman los estados financieros de propósito general. Son cuatro. El estado de situación financiera, o en inglés el balance sheet. El estado de resultados, también conocido como income statement. El estado de flujo efectivo, como el cash flow. Y el estado de cambios en el patrimonio neto, como el equity. Estos son los cuatro estados financieros que componen la información financiera. En general, los estados financieros representan casi el 95% de lo que es la información financiera. El 5% restante no son más que cartas que hacen los gerentes y algunos otros informes que hacen los auditores. Pero, en esencia, los estados financieros son los que conforman en gran cantidad lo que se llama la información financiera de cualquier negocio o empresa. Miren, acá veamos el estado de situación financiera. ¿Se acuerdan que los elementos de la información financiera teníamos al activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos? Estos cinco elementos se muestran en el estado de situación financiera de cualquier empresa. Obviamente, divididos entre lo que son activo corriente y no corriente, todos los activos. Y como verán, en esta parte se detalla un poco más qué tipos de activos corrientes son. Es decir, son subelementos como efectivo, dinero, caja, inventarios o propiedades, plantas y equipo. En el pasivo, igual, vamos a mostrar el pasivo corriente y no corriente. Obviamente, aquí vamos a ver deudas como cuentas por pagar a proveedores comerciales, a instituciones financieras o tal vez a trabajadores y al estado. Finalmente, el patrimonio, que son los recursos de los accionistas. Recuerda que aquí, en el estado de situación financiera, también se le llama balance. ¿Y saben por qué? Porque todo el activo siempre va a ser igual a la sumatoria del pasivo, tanto corriente y no corriente, más el patrimonio. Definamos qué son activos corrientes. Los activos corrientes son básicamente activos que se esperan que sean o que fluyan por la empresa en un periodo no mayor a 12 meses. Es decir, un año. Ya, en este caso, por ejemplo, tenemos ejemplos como el dinero, cuentas por cobrar, existencias o mercaderías, inversiones de corto plazo. Es decir, ¿qué buscamos de estos activos? Que son inversiones, al final. Lo que buscamos es que estas permanezcan o esperamos que permanezcan no por más, no de 12 meses. Es decir, el dinero. ¿Qué esperas tener el dinero? ¿Mantenerlo por más de 12 meses en la empresa? No, debe estar moviéndose, debe invertirse. Las cuentas por cobrar, ¿esperas cobrar las cuentas a tus clientes en un periodo mayor a 12 meses? No, la expectativa es siempre la menor. Las mercaderías que tienes en tu almacén, ¿esperas todavía que estas mercaderías se vendan después de 12 meses? No, quieres venderlo inmediatamente. ¿No? Y así. Entonces, los activos corrientes son los que marcan, digamos, la parte fluida de los recursos de la empresa. Y los no corrientes son al inverso. Son aquellos activos que esperas, de verdad, que permanezcan por mucho más tiempo que 12 meses. Los inmuebles, por ejemplo. La expectativa es que te duren más de 12 meses, ¿no? Porque son inversiones grandes, recuerda. Claro que vas a obtener beneficios de ellos, pero a largo plazo. Igual las maquinarias y las unidades de transporte. Recuerda, 12 meses hacia arriba, activo no corriente. En el pasivo sucede lo mismo. Los pasivos corrientes son deudas que tiene la empresa que esperan pagarlas, esperan pagarlas en un periodo no mayor a 12 meses. Las deudas comerciales. El proveedor no te va, probablemente, si te da mercadería el crédito, no va a esperarte más de 12 meses a que le pagues. Los trabajadores, por ejemplo, cuando tengas deudas con trabajadores respecto a sus remuneraciones, ellos no te van a esperar después de 12 meses que les pagues. Y el Estado, por ejemplo, con tributos, el Estado no te va a esperar que pasen 12 meses para que te cobre los tributos. En realidad, las expectativas de estas deudas es que se honren en un plazo no mayor a 12 meses. El pasivo no corriente, a la inversa que el corriente. Si en esta deuda sí esperas un plazo mayor a 12 meses para poder honrarlas. Es decir, las deudas a largo plazo. O hipotecas en el banco, quizás, en la cual tienes hasta 5 o 6 años o 10 años. Sin embargo, ten cuidado que hay ciertas deudas que aparentemente son no corrientes, pero tienen una parte pequeña que es corriente. Por ejemplo, una deuda con el banco a 3 años. Si bien es cierto, a 3 años terminarás de pagarlo, pero si esta deuda está mensualizada y cada mes debes pagar una cuota, quiere decir que los 12 primeros meses serán corrientes y los otros meses no corrientes. El patrimonio, ya habíamos dicho, son los recursos que dieron los accionistas. Son los fondos que dieron los accionistas. Vamos a encontrar aquí el capital inicial con lo que han constituido el negocio. Los resultados acumulados que se van obteniendo periodo tras periodo y que todavía no se han repartido o distribuido a estos socios. Y las reservas que definitivamente mantienen para futuras pérdidas que puedan manejar. Eso era el estado de situación financiera. Habíamos visto los 5 elementos, activo, pasivo, patrimonio, activo, perdón, 3 elementos. Activo, pasivo y patrimonio. Quedan dos elementos de los 5 que sabíamos, ingresos y gastos. ¿Y dónde lo vemos? En lo que se llama el estado de resultados. En el estado de resultados tenemos a los ingresos, que son básicamente las ventas. Las ventas de alguna forma generan el ingreso mayor que representa el negocio. Pero a esos ingresos hay que quitarle los gastos. Un primer gasto es el costo de ventas. Ese costo de ventas que nosotros mostramos es básicamente lo que te habría costado comprar o producir el bien que vendes. Después tenemos los gastos operativos, divididos en gastos de ventas y gastos administrativos, que también se le quita a las ventas. También se le quita a los otros gastos, en este caso gastos financieros. Podrían aumentarse algunos otros ingresos que no necesariamente son ventas que genera la empresa habitualmente. Pueden ser otros ingresos, también financieros. Y después de quitar estos gastos y quizás aumentarle algunos ingresos, obtienes el neto. También se le llama ingresos netos, pero generalmente se le conoce como resultado neto o utilidad. Recuerda que también podría ser pérdida cuando los gastos son mayores que los ingresos. Todas las empresas son pasibles de obtener pérdidas. Claro que se busca ganar ingresos, pero el desempeño puede ser que genere pérdidas. Hemos visto también el estado de cambios en el patrimonio, que es otro estado financiero. Aquí ya no vemos más elementos, porque recuerda, los cinco primeros elementos los vimos en los dos estados financieros. Entonces, el estado de cambios en el patrimonio no te muestra un elemento en especial. Básicamente te muestra, si volvemos atrás, aquí, te muestra la parte de patrimonio del lado derecho del estado de situación financiera. Ese patrimonio se detalla en un estado financiero especial llamado estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué te muestra? Los movimientos que tiene el capital social. ¿Cómo es que el capital social ha ido incrementando o disminuyendo gracias a los resultados que se ha tenido? Y finalmente obtenemos el resultado acumulado. Es importante esto para los inversionistas, porque ellos pueden ver si esta empresa está teniendo crecimiento de su capital o tal vez disminuciones y cómo estas se están administrando dentro del negocio. El último estado financiero que conocemos es el estado de flujo de efectivo. En el estado de flujo de efectivo también no se ve un elemento en especial de los cinco. Se ve básicamente un subelemento del activo, que es el dinero. Entonces, el dinero, como verás aquí, se muestra en este estado financiero como entradas y salidas. Las entradas que ha habido de dinero y las salidas, siempre diferenciando por qué tipo de actividades es que entra y sale. Actividades de operación, es decir, actividades a las cuales se dedica normalmente el negocio. Actividades de inversión, pueden haber entradas y salidas de dinero cuando la empresa compra activos fijos o vende estas. Y actividades de financiación, cuando la empresa recibe préstamos o recibe aportes de accionistas o, en todo caso, paga los intereses o paga los dividendos. En ambos casos, este flujo de efectivo debe coincidir exactamente con el estado de situación financiera en la parte efectivo y equivalente a efectivo. Finalmente, lo que podemos decir es que en esta sesión hemos aprendido cuáles son los estados financieros. Son cuatro. Y estas se desglosan a partir de lo que nosotros hemos conocido como la información financiera y de lo que conocemos. Recursos y derechos de los acreedores, que vendrían a ser el activo, el pasivo y patrimonio, respectivamente, como ves en este gráfico. En el estado de resultados, ingresos y gastos, que vienen a ser los cambios que van a tener la situación financiera. Es decir, los activos y pasivos van a cambiar gracias a que hayan ingresos y gastos y gracias a que haya una utilidad. Y, finalmente, algunos otros movimientos de efectivo que vendrían a ser un rendimiento, pero por percepción. Es decir, un rendimiento en el cual solamente te fijas si ha habido más dinero o menos dinero en el periodo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.